Hasta que me encontré una historia de un hombre que me impactó, que vivió hace dos mil años y que nos enseñó muchas cosas, que nos enseñó a vivir, y que nos enseñó que el centro de la vida es el amor. Y dije, eso quiero yo. Un señor que se llamaba Mahatma Gandhi, que enseñó la paz, que enseñó que podemos vencer a través de la paz, y que dedicó su vida a enseñar, y dio su vida por eso, y dije, yo también quiero eso. Y no me han notado muchos otros más, que tenían un objetivo bien definido, y dijeron, quiero eso. Y lucharon, 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 y dijeron, te van a matar, no me importa, pero te lo voy a lograr. Y lo lograron. Y lograron la liberación y la igualdad de los hermanos morenos. Y los mataron, y dijeron, no importa. Yo decido hacer eso, yo quiero eso. Y lucharon, y triunfaron. Y como ellos, hay muchísima gente en la vida que han dejado una huella de su paso por esta tierra. ¿Cómo es tu vida? ¿Tú qué has hecho de importante para la vida? La tuya y la de tanta gente en este mundo. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué diferencia había entre Martin Luther King, entre Thomas Alvarez, entre Benjamin Franklin, entre tanta gente triunfadora y campeona y nosotros? Ninguna al principio, nada más que ellos decidieron triunfar. Ellos decidieron darle un sentido a su vida. Y nosotros, la vida se va y nunca nos dimos cuenta para qué sirve la visión de vida. Podríamos haber hecho cosas iguales de grandes, pero nunca se los ocurrió. Hoy quiero darles de éxito. Estoy en multinivel, pues yo hablo de éxito de multinivel. Pero la verdad es que la gente que triunfa en multinivel es porque está triunfando en todas las demás áreas de la vida. Soñar muy vivamente en algo, en algo muy grande. No me importa que muera el intento, pero voy a luchar por llegar hasta donde llegue va a estar bien. Accionar, accionar y accionar y accionar y accionar con mucha emoción, con mucha pasión, permanentemente mucha pasión. Actuar y actuar y actuar, pero actuar con tanta pasión y tanta fuerza, que no tienes más remedio que triunfar. Y no parar, como alguien decía, primero muerto que fallar. Y no parar hasta triunfar. Todos los días, todos los días salía al amanecer y regresaba, casi al amanecer el día siguiente. Voy a triunfar, vivía la más grande pobreza, voy a triunfar, hoy vive en la abundancia. Se lo ganó, porque te puso mucha acción y mucha pasión, mucha acción y mucha pasión. Cualquiera de ustedes que haga muchas presentaciones, termina por triunfar inevitablemente. ¿Qué nos falta? Pasión y acción, que es lo que tienen todos los triunfadores. Te pongas el plan del triunfador, que está lleno, lleno de emoción. Solamente quiero decir que todos los seres humanos tenemos de vivir bien, pero que no siempre lo sabemos, porque si la gente supiera qué hacer exactamente para no enfermarse, millones de personas viviríamos perfectamente saludables por muchísimos años. ¿Cómo sería tu vida, la de tu familia, si tuvieras la seguridad absoluta que tus hijos y tus seres queridos nunca van a sufrir una enfermedad? ¿Cómo sería la vida? ¿Saben ustedes que sí es posible esto? Y dicen, es que yo soy feliz, no sé por qué tengo cáncer. No te engañes, te falta alegría, te falta amor. No es amor el que te dan a ti, no, el que tú puedes dar. Y la gente de aquí llena, de llegar a su casa llena de amor, y empezar a vivir el amor, se contagiaría, y contagiaría a muchísima gente. Y a lo mejor se acaba la enfermedad, a lo mejor se acaba el negocio de For Life. Pero nos dedicaremos a otra cosa. A lo mejor todos los que estamos aquí nos dedicamos a enseñar el amor al mundo. Es lo normal, es lo anormal. Pero tenemos que despertar y darnos cuenta que no nacimos para ser esclavos, nacimos para ser libres. ¡Libres, libres! Pero tenemos que despertar y hacer un lugar adecuado. Y por ser hijo de Dios, me merezco toda la abundancia en todas las áreas de la vida. Pero yo tengo que ganárselo. Y me la creo, y lo estoy logrando. Espero que también ustedes quieran lograr abundancia en todas las áreas de la vida. Pero no sentados ahí, moviéndose ya, aprendiendo y luchando por ello. Los invitamos a mejorar su vida y la vida del futuro. Muchas gracias.